¡Hola! Somos K-Club, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy también vamos a estar reaccionando al nuevo video, el mixtape de Juhon, que se llama Red Carpet, Juhon de Monsta X, por si no lo conocían y ahí están viviendo debajo de una piedra en estos últimos años. ¡Esto era bueno! Vamos a reaccionar en 3, 2, 1... ¡Qué haces, Juhonkera, te interesa lo único que estás haciendo! ¡Sí! ¡Lo único que está acusando! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo no puedo verlo con este lado así! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero, Dios mío, te quedas resashando el piso! ¡No me gustan los pantalones! ¡Me encanta Rubio! ¡Tienes gloria a Rubio! ¡Bueno, como sea! ¡Siempre está luz! ¡Pero sí, los pantalones! ¡Pero es que el Rubio es el tema! ¡Cállese, no oigo la canción! ¡Lo amo ahí! ¡Es peinado ahí! ¡Qué montón de vestuarios! ¡Sí! 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 ¡No sé qué montón de vestuarios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me gusta esa parte! ¡Ay, la boca! ¡Dios mío! ¡Yo no puedo poder usarla! ¿Qué pelón se ve ahí? ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta que las secas! ¡Ay, no! ¡Miré lentes de costa! ¡Ni modo! ¡Canto bien los ojos verdes! Yo no veo muy bien ¡Qué lindo! ¿Y esa? ¿Eso que le importa? ¡Manier! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no puedo! ¿También está aquí en la mañana? ¿Será como este pasillo? ¿Aquí? Sí ¡Es el suave! ¡Oh, Dios mío! ¡Por tu alma no vi esa parte! ¡Ay, qué guapo! ¡Es el Hogwarts! ¡Ya vi la parte mala! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ah! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No puedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Y en la mañana! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué lindo de cuento! ¡Me encanta la mañana! ¡Qué guapo de tus abuelos eres! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Dios mío! ¡No puedo decir cuál me gusta más! ¿En cuál parte me gusta más? ¡Es que tiene demasiados cambios de ropa! ¡En serio! ¡Me encantan todas! ¡O sea, me encantan! ¡Ay, Dios mío! ¡No, esa mirada! ¡Cómo puedo! ¡Y Dios! ¡Se tocó la cara! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡En la carilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! Sí, eso. ¿De qué es pero no vas a la bañera? ¡Yo también! Bueno, a mí la parte que me encantó es cuando él está sentado en la mesa y con el traje blanco. ¡Ay, yo no puedo! O sea... ¡En la bañera, diga la verdad! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La verdad es que el cambio de escenas, o sea, fue bastante y todo un exunto. Y el traje como celeste era. Es que yo era blanco. No, no. Verde agua, verde agua. Verde agua. Es que salió demasiado. Ese me gustó mucho cómo se le veía. Ay, no sé. No me puedo decir. Sí, yo tampoco. Tantos. Tantos vestuarios. Pero creo que... Ay, no sé. Me gusta más el del traje. Me gusta más el del traje. Mi parte favorita... No, mi parte favorita fue donde estaba en la bañera. Como Adán. Como Adán. No, no. Casa de final. Y se tocó la boca y volvió a ver así. Y yo... No puedo. No puedo. Llegó con esas cosas. Tantos vestuarios. Mi parte favorita es cuando él está todo lleno de pequitos. Oh, por Dios. Que creo que es la miniatura del teaser donde está tirando el avioncito de papel. Ay, se ve más guapo. Ay, no. Ya sé. De cuando sale con el overall. Ay. No, no. No, no. No, no. La canción me encantó esta en el estilo de él. Le queda como súper bien. Porque él rapea también. Es que Juhon es un excelente artista. O sea, él rapea súper bien a como canta. O sea, usted no tiene cómo no decir que él no tiene talento o que no es bueno. Sí, que diga eso. O sea... Es un deshonor. Sí. La verdad es que él es... Deshonor. Por tan temor. O sea, no sé qué me está pasando, Dios. Me siento descontrolada. Me gustó la parte en donde él estaba sin camisa en la bañera. ¿Por qué? Porque él ya está seguro de sí mismo. Porque va a ser... Para enseñar. Exacto. O sea, con solo que se quitara la camisa en el encore. Y ahora que le incluyeran un video, aunque solo fueran los brazos, él ya está como... Ay, no sé. Sí, está muy seguro. Entonces estoy muy feliz por eso. Sí. Lo logro. Sí. Bueno, y esta fue nuestra reacción al nuevo video de Juhon. El mixtape que se llama Red Carpet. Esperamos que les haya gustado mucho el video. Que les haya gustado nuestra reacción. Si fue así, recuerden darle like. También dejarnos acá abajo en los comentarios sobre lo que fue esta reacción. Recuerden suscribirse a nuestro canal y compartir el video. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! 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 ¡Chao!